Las advertencias que han hecho el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea este miércoles sobre el conflicto político que vive Nicaragua desde hace ocho meses y la falta de solución a esta crisis podría poner en mayores aprietos al país. Para conversar sobre este tema tengo como invitado al doctor Mauricio Díaz, analista político. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy amable. Don Mauricio, coméntenos cuál es el análisis que usted hace de esta advertencia que ha hecho Jauregui por parte del Parlamento Europeo y Bolton por parte de Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la cooperación internacional para el desarrollo, la que brindan países desarrollados a países en vías de desarrollo o la que brindan países a países industrializados, a países pobres como el nuestro, no es regalo, no son créditos otorgados sin ninguna condicionalidad. Cuando Nicaragua firma como parte de Centroamérica el acuerdo de asociación con la Unión Europea, este acuerdo contiene tres pilares. Hay un pilar de buen gobierno, hay un pilar de derechos humanos, hay un pilar de cooperación, comercio que se han venido aplicando. Precisamente el día de ayer yo vi en las noticias que productores nicaragüenses están enviando ya productos a España. Esta es una mala noticia porque los mercados requieren estabilidad. Y si la Unión Europea, el Parlamento Europeo ya está diciendo que le están dando un plazo al gobierno para que haga las medidas que han venido recomendando, significa que lo van a hacer. Ahora, ¿qué significa esto? Eventualmente van a revisar el acuerdo de asociación, van a ver de qué manera Nicaragua se beneficia de la relación con los países europeos, los países de la comunidad y eventualmente van a aplicar medidas duras para afectar a ese tipo de relaciones económicas con Europa. En última instancia, quien sufre es el país. Y quisiera referirme a un tema que me parece que también es importante destacarlo. En la época de los gobiernos mal llamados por este gobierno actual, mal llamados neoliberales de derecha o conservadores, la cooperación internacional al desarrollo estaba informada día a día a través de un portal en la web de la Cancillería, algo que se llamaba Sistema de Información para la Cooperación. Habían dos portales, uno que informaba de la cooperación no gubernamental y otro que informaba de la cooperación al desarrollo, porque era una cuestión de transparencia, se informaba día a día cuántos montos se habían recibido, cómo se estaban usando. Todo eso lo pulverizó el gobierno de Ortega. Lo que tenemos en la actualidad es un gobierno que ha pretendido recibir la cooperación internacional al desarrollo desconociendo sus compromisos internacionales, jurídicos y de otras naturalezas, frente a esos donantes. Esto no podía seguir así. Un país del primer mundo, una democracia seria, consolidada, no le va a estar dando plata a un gobierno para que construya una dictadura. Le dan dinero para que construya sistemas democráticos representativos, participativos, con economías de mercado basados en el imperio de la ley y en estados de derecho. Lo que hemos visto entonces es que esto lo demolió el actual gobierno. Y por el otro lado yo veo que ahora los astros se están alineando. En el sentido, los norteamericanos ya han anunciado tantas medidas. Aprobaron la NICA Act, aprobaron una Magnitsky para nuestro país, han aprobado sanciones personalizadas a funcionarios de alto nivel de este gobierno. Ahora lo que viene ya es que después de su visita a Nicaragua, de los 11 eurodiputados, ellos vinieron a constatar lo que todos sabemos y le están todavía diciendo a este gobierno tomar medidas, actuar, tomar algunas acciones que tienen que ver con el regreso al diálogo, liberar los presos políticos, crear las condiciones para la transición pacífica hacia la democracia. El gobierno va a responder, francamente, siento que estamos más en sintonía con la retórica de Caracas, de Maduro, que con los compromisos jurídicos internacionales del Estado de Nicaragua contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en la Carta Democrática. Entonces, yo no soy muy optimista. Ojalá que el gobierno actuara racionalmente y evite más sufrimiento al pueblo nicaragüense, porque lo que viene es un deterioro galopante de la economía nacional que nos va a afectar a todos. Tal vez no afecte a las cúpulas, a las nomenclaturas que detentan el poder, a las nomenclaturas que se han enriquecido con recursos que no son de ellos, que se suponía que eran para transformar las condiciones de pobreza del pueblo nicaragüense, pero en general el pueblo pobre, el pueblo trabajador, la gente que usted ve en la calle, la gente que anda luchando por la sobrevivencia cotidiana, esa gente va a sufrir mucho más. Entonces, mi deseo, Dios quiera, es que este gobierno entienda que no va a ser con más represión, con más amenazas, con la militarización del país, con más prisioneros, sino que a través de un diálogo que debe ser, como se ha dicho, incluyente, transparente, representativo, que vaya dando paso a desembocar en elecciones libres, observadas nacionales e internacionalmente, para que sea el pueblo soberano el que decida su propio futuro. Espero que no cometan el error que estoy viendo, porque hay un espejo con Venezuela, ya Maduro está diciendo que Guaidó convoque a elecciones, veo que Venezuela está en un callejón sin salida y se está corriendo el riesgo de empujar al país hacia más confrontación, más violencia, más muertos. ¿Queremos los nicaragüenses eso? Bueno, los nicaragüenses sensatos no queremos eso. Hay cabezas calientes que quisieran ver repetirse la historia. Yo creo que es deber de cualquier nicaragüense civil, civilista y civilizado, pensar que tenemos que encontrar una solución política negociada en el menor corto plazo posible. ¿Qué se puede esperar de Estados Unidos después de las declaraciones que dio el presidente Trump el lunes y que fueron reafirmadas hoy miércoles por Bolton al decir que los días del gobierno de Ortega están contados? Mire, una cosa es la retórica que se dice ante un auditorio de estudiantes de la Florida International University, donde está también una base social de venezolanos, colombianos, de gente exiliada, y otra cosa son las acciones en política internacional. Yo siento que tanto el Vaticano como la Casa Blanca como los mismos congresistas todavía le están diciendo a este gobierno no, negociemos, negocien ustedes adentro, no arruines más la economía de Nicaragua, cumplí con tus compromisos en materia de la democracia del sistema republicano que debe de imperar en Nicaragua, no sigas construyendo un modelo de dictadura familiar pretendidamente dinástica, porque eso es inviable. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el XVIII ni en el XIX. Nicaragua tiene, tenemos los nicaragüenses el legítimo derecho, la legítima aspiración a vivir en democracia. A mí me repugna cuando alguna gente sostiene que es que los nicaragüenses no estamos preparados para la democracia, que este es un pueblo atrasado, y que por lo tanto aquí lo que hace falta es mano dura. Hombres fuertes, decían en el pasado, lo que necesitamos son instituciones fuertes. Hacia eso está empujando la presión internacional, por eso están los norteamericanos empujando hacia que volvamos a la mesa, por eso está la Unión Europea, el Parlamento Europeo, diciéndole al gobierno de Ortega y Murillo, busquen una solución política negociada, cumplan con todo lo que han venido ofreciendo, pero ahí sin lugar a dudas, muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy este gobierno comparece como un régimen autárquico, autoritario y autista, como que se oye a sí mismo, pero que no quiere oír la crítica, la bulla que viene desde afuera de Nicaragua y de adentro de la sociedad civil, de los partidos políticos, de las organizaciones de derechos humanos que están reclamándole vivir en paz. Simple y sencillamente se trata del derecho de vivir o a vivir en paz. Muchas gracias, don Mauricio, por compartirnos su perspectiva y su análisis sobre esta situación que está viviendo el país. Nosotros estaremos al pendiente del desarrollo de esta noticia en los próximos días para compartirle lo más actualizado. Con esta información regresamos a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!